La Concesión Pacífico 3 atraviesa esta zona conocida como Cauca Medio o conocida también como la región arqueológica Quimbaya, que tiene vestigios de seres humanos que vivieron aquí hace 10.000 años. La Concesión tiene una unidad especial de arqueología dedicada a proteger este patrimonio de la nación. Hoy hablaremos y conoceremos sobre ellos en la Senta. Bienvenidos. Por políticas nacionales e internacionales, el desarrollo que están viviendo las naciones deben cumplir con un conjunto de estudios de impacto ambiental y entre ellos los estudios de impacto arqueológico. Muchas de las evidencias arqueológicas que reposan en el terreno, en los paisajes, están siendo impactadas por las obras de infraestructura que estamos construyendo. Eso implica la necesidad o pone la necesidad de construir y también conservar y preservar. La Concesión cumple la normativa que le exige el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es la entidad del Estado encargada de velar por el patrimonio nacional. Es la nación. En ese sentido, es un reto muy grande construir una carretera y rescatar todo el patrimonio arqueológico que va a ser impactado. Por tal motivo, la Concesión ha contratado a un grupo grande de arqueología para que hagamos toda esa operación. Rescatemos todo el patrimonio y se pueda cumplir los dos objetivos del Estado, construir la carretera y salvar el patrimonio nacional. En este lugar hay una excavación arqueológica en área donde se han encontrado varias tumbas prehispánicas. Vamos a conocerla en compañía de los arqueólogos de la Concesión Pacífico III. Estamos con Nelson Alfonso, él es el encargado de monitorear que cuando se hacen los trabajos fuertes de la Concesión Pacífico III, no se pierdan piezas arqueológicas que pertenezcan al patrimonio de la nación. Nelson, ¿qué es lo que usted estuvo encargado de monitorear en este sector? Bueno, normalmente nosotros cuando hacemos rescates arqueológicos, durante la fase de rescate, muchas áreas se quedan sin intervenir en ese momento, entonces nosotros como monitores en arqueología, estamos ya durante las actividades, la implementación de obras civiles y en ese punto es cuando nosotros como monitores de arqueología estamos pendientes de que no aparezcan más incidencias arqueológicas y que en esa primera fase no se recuperó. ¿Qué pasa Nelson, si en este momento, por ejemplo, cuando ya están haciendo estas grandes labores, se encuentra algún vestigio arqueológico? Bueno, aquí por lo menos en este sitio en particular ya no tenemos ningún riesgo porque ya la obra avanzaba demasiado, entonces no tenemos riesgo de que aparezcan piezas arqueológicas. En caso de que nosotros encontremos una tumba o un vestigio arqueológico, puede ser una vasija, materialítico, en un punto específico donde se está llevando la obra, lo que hacemos es detener la maquinaria, hacer un cerramiento, poner cintas de seguridad para luego ya con un equipo de arqueología venir a hacer el debido rescate en ese momento. En este sitio donde están las obras civiles actualmente, había un sitio arqueológico cuyo trabajo de rescate nos tomó cerca de seis meses. Encontramos una serie de estructuras funerarias, evidencias de ocupación humana de más de 2.000 años de antigüedad. Gracias a ese rescate que hicimos, se liberó el terreno para que las obras civiles realizaron el trabajo para que hoy en día sea este gran Sanjón por donde va a pasar la nueva vida. En este lugar, que por sus condiciones topográficas es bastante cómodo para vivir, hace más de 1.000 años vivió un grupo humano. La carretera que actualmente pasa por aquí y que fue construida hace más de 30 años, probablemente destruyó muchos de los vestigios arqueológicos que podían haber quedado reposados aquí por ese grupo humano. Ahora con la Concesión Pacífico 3 y con el grupo de arqueología, toda esa información puede preservarse para que conozcamos más de las personas que vivieron aquí y podamos de esa manera también saber quiénes somos nosotros a raíz de él. Estamos con Jenny Paola Valencia, una de las coordinadoras arqueológicas de la Concesión Pacífico 3. Jenny Paola, cuéntenos qué estamos viendo en este lugar. Bueno, en este momento nos encontramos en una excavación de una tumba. Por el momento hemos hallado tres de características muy similares. Bueno, con estas evidencias se estandariza que se trata de un cementerio. Son muy particulares porque alrededor de cada tumba encontramos, hemos encontrado las ofrendas, los fogones y de características muy similares. Las tenemos con un postotrapa y soldad y el acceso a una cámara o a una habitación donde ellos introducían al individuo con su respectivo aguar, sus respectivas ofrendas, ya que posiblemente tenían en su ideología que iban a acompañarlos al momento de trascender. Acá estamos en esta tumba sacando todo el relleno que hay acá en esta tumba para dejar exhibidas las ollas y poder hacer todo el rescate arqueológico. Bueno, aquí tenemos un corte en área. Un corte en área se hace dividiéndolo en cuadrículas de dos por dos y se excava por niveles. Los niveles que se utilizaron acá fueron de 20 centímetros cada uno. En este momento aquí estamos en 40 centímetros. Ya después de que se identifican los rasgos, se empiezan a intervenir. Rasgos son como cambios en el suelo. O sea, se empiezan a intervenir, se excavan y dan resultado pues las escrituras que tenemos aquí. Bienvenida a la sede de arqueología de la Concesión Pacífico 3. Muchas gracias. Estamos visitando la sede del grupo de arqueología de la Concesión Pacífico 3 donde estamos conociendo todas las piezas de los vestigios de los grupos humanos que han habitado esta zona desde hace 10.000 años. Nos encontramos en este momento con... ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Daniela González. Daniela, ¿cuál es tu profesión? Yo soy antropóloga biológica del proyecto. Lo que yo me tengo encargado en este momento es toda la parte de los restos óseos y pues otros análisis de laboratorio que también los hacemos aquí desde el laboratorio de arqueología. ¿Cuántos restos óseos se han encontrado en la Concesión Pacífico 3 de individuos completos? Individuos completos no nos... pues es un poquito difícil decirlo porque no... pues esos individuos tienen alrededor de 5.000 años, 6.000 años. En este momento puedo mostrarles uno de los que mejores encuentran y ven que no está en muy buen estado. Pero en el momento tenemos alrededor de individuos completos por ahí 5. Y el resto ha sido unas funerarias como las que se encuentran acá. Y hablemos de estas piezas que nos están... que estamos disponiendo hoy para presentarles a la gente que nos está viendo en la senda. ¿De qué se trata? ¿Quién es esta persona? ¿De qué nos hablan estos huesos? Bueno, este individuo es claramente pues una representación del pasado. ¿Por qué? Porque podemos ver que es un hombre que tenía una transformación craneal como se veía en la época donde un estilo de belleza era deformar su cráneo. En esta región se pueden encontrar muchos vestigios o evidencias arqueológicas de sociedades humanas desde hace unos 10.000 años. Colombia es un país que comenzó a ser habitado por seres humanos desde hace unos 12.500 a 15.000 años. de antigüedad. En ese momento el planeta estaba cambiando de clima. El planeta había dejado de ser un planeta congelado y se comenzó a calentar gradualmente. Ese calentamiento todavía aún lo estamos viviendo. Y esas condiciones ambientales mejoraron las condiciones para que el ser humano poblara y colonizara muchas partes, en este caso de América y de Sudamérica. Los primeros habitantes que parece que llegaron a esta región llegaron alrededor de hace unos 10.000 años. O sea, son las evidencias que hasta ahora se han encontrado. De ahí para acá hay un largo proceso de desarrollo de sociedades que las llamamos prehispánicas. En ese proceso, al menos unos 6.000 o 7.000 años, los seres humanos vivieron en un estado de desarrollo que lo llamamos cazadores y recolectores. Eran una gente que exploraba toda la región apropiándose de los beneficios naturales que le daba el ecosistema. Pescar, cazar, recolectar frutos, semillas y se movilizaban como los Lukakmaku hoy en día. Es una maravilla que en Colombia y en el mundo hayan todavía sociedades con ese estilo de vida, con esa forma cultural. Estamos con Andrea Castrillo, en otra de las arqueólogas de la Concesión Pacífico 3, en otro lugar donde se han encontrado vestigios de las civilizaciones que estuvieron asentados en este lugar. ¿Aquí qué encontramos, Andrea? Bueno, en este momento nos encontramos en el sitio arqueológico Guadalajara. Es toda la terraza que ven. Tiene aproximadamente una hectárea, un poco menos. En este momento estamos finalizando la etapa 1 de rescate, que consiste en unos cortes exploratorios, como los tenemos aquí. Inicialmente abrimos un corte de 2 metros, 2.50 por 2.50, porque identificamos una concavidad en el suelo y precisamente de eso se tratan los cortes exploratorios, verificar cualquier anomalidad que se encuentre en el suelo o por debajo de él. Encontramos una concentración cerámica, una concentración cerámica, que es precisamente lo que el compañero Andrés está excavando. Esto puede indicar, puede ser una vasija completa o puede ser indicio como de una seña, de un punto en el espacio. ¿Cuánto se puede demorar usted sacando esa pieza de ahí? ¿Cuánto lleva y cuánto más le falta? Llevamos alrededor de media hora más o menos y pues no sabemos cuánto más falta, porque eso depende mucho de lo que encontremos más abajo o de lo que encontremos alrededor. Entonces todavía no sabemos si hay más concentración cerámica, si hay más cerámica alrededor, más material. Todavía no sabemos, por eso estamos en el proceso. Hay dos aspectos a los cuales la arqueología en ese sentido apoya o participa, y es que, por un lado, es la importancia del conocimiento de la humanidad. A los seres humanos lo que nos ha llevado a donde estamos es el conocimiento. En muchos aspectos la ciencia, la ciencia trabaja en muchísimos aspectos, la naturaleza, la geología, el cosmos, y el ser humano es un universo grandísimo de estudios. La arqueología construye conocimiento, reconstruye el conocimiento de sociedades humanas que han vivido en el pasado en el mismo sitio. Eso nos liga de una manera muy importante con los seres humanos de todos los tiempos. Hoy en día estamos ocupando el mismo sitio que han ocupado seres humanos durante mucho tiempo. Una de las evidencias más frecuentes y más importantes para la arqueología son los cerámicos, o las basicas en cerámica, o todos los objetos que se hacen en cerámica. Porque la cerámica tiene una propiedad muy interesante, y es que al ser cocinada logra preservarse mucho en el tiempo enterrada en la tierra. Ahorita les voy a explicar a otra arqueóloga lo que significa o la importancia del estudio de macrorrestos y paloambientes, que al relacionarlo nosotros con la cerámica podemos entender aspectos económicos y políticos. Como ejemplo, pues tenemos esta pieza cerámica que nosotros cuando la cavamos de campo la traemos directamente con el sedimento con el que se encuentra enterrada. En las vasijas nosotros podemos encontrar restos de semillas, restos de frutos, restos de madera, que nos ayudan a reconstruir todo esto. También podemos encontrar restos de fibra que nos pueden indicar el uso de textiles, que pueden ser tanto de origen animal como de origen vegetal. Mucho del oro que ha sido hallado arqueológicamente reposa en el Museo del Oro, que es el lugar ideal donde debe reposar el patrimonio arqueológico. El oro no se puede, el oro no se puede, no se debe huaquear, es prohibido, las leyes lo prohíben, lo castigan, es penalizado. Ese patrimonio debe ser rescatado y explorado por científicos, por arqueólogos y debe ser almacenado en los museos, que son los sitios del Estado, para guardar y para preservar ese patrimonio. Pero claro, las comunidades indígenas manipularon el oro con otro interés que no era económico. Es un trabajo en equipo y es muy interesante tener la oportunidad de hacer todo este rescate, toda esta investigación, porque a nosotros los antropólogos, los arqueólogos, nos interesa es el campo de la investigación, descubrir y crear conocimientos para entregar a la sociedad. ¡Gracias! Nos acompañó Ana María Mesa y nos veremos en una próxima oportunidad en La Senda. La Senda.